Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga en contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Ahora, si al menosальной parte de la 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 partie Y aunque los sueños son los Mackie Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Oye mí Oye mí Just a matter to do Adela hizo el diseño del procurado ¿Ah, sí? Sí, sí Es privado, ¿no? Pero bueno, ahora estamos Buscando unos subsidios Para que la cosa se haga un poquito más Accesible Exactamente Gran tema de este país Sí, bueno, ver la posibilidad De que los estudiantes no tengan que Emigrar cuando terminan el máster Claro, claro Nosotros en la investigación que estábamos haciendo en la universidad Teníamos una fundación alemana Que becaba por lo menos a 5 posgrado Ah, qué fantástico ¿Y qué, con continuidad? Sí, sí, sí ¿Y la investigación usted la abandonó? Eh, tampoco me trate de usted Me va a hacer sentir un viejo No, no, no La investigación sigue en pie Pero, bueno Con otros tiempos, ¿no? Pero sigue en pie ¿Lo llamo González? No, no, no Dejá que seguramente lo vaya a encontrar en la fiesta Ahí entre una copita de champán que va Un bocadito que viene Lo manejamos mucho mejor personalmente Lindo Estás tan lindo Con esa ropita Que te la sacaría toda No sé, me decís Hola, ¿qué tal? María Hola, mi vida Mi corazón Hola, amor Mi cielo Bueno, lo que sea que están haciendo Lo dejan para otro momento Puede ser Sí, yo creo que va a ser mejor, ¿no, Ro? Aparte, vos me prometiste Que hoy llegábamos temprano Vamos, no hay problema Ah, bien, perfecto Está precioso ese vestido Te queda tan lindo Ay, gracias Ya, si te gusta Te lo presto cuando quieras Bueno, gracias A Santi también le gusta mucho Como me queda Ay, esa maldita costumbre De contar intimidades, caramba Bueno ¿Encerrás vos? Sí, sí Yo cerro en da nomás, Ro Gracias, ¿eh? Bueno, que la pasen linda Gracias Es hermosa, mi vida Gracias, mi amor Es increíble, ¿no? Pero me terminé acostumbrando al campo ¿Qué sé yo? Tiene su cosa positiva después de todo A ver, mirá Te voy a dejar por cualquier cosa No creo que te haga falta Ah, bueno, gracias Pero si necesitas algún tipo de consulta Ahí está Aquí Fantástico Bárbaro, bárbaro Fantástico Bueno, fue un gustazo Un gustazo, ¿eh? Un gustazo enorme Enorme Igualmente para mí Listo Hasta más ver Nos vemos Pronto, sí Chaucito Chaucito Chau, ¿eh? Adiós Chau, hija, ¿eh? Chau Adiós La verdad, un encanto a tu papá Un encanto, sí Un encanto Sí, una vida Que es un quilombo Despistado como a pocos Pero igual, ¿viste? Desde que lo vio a Diego No pudo dejar de pensar Hasta acordarse De dónde lo conocía Es increíble Bueno, igual Tu padre no parece un hombre Al que le puedan afectar Este tipo de cosas Es que no te aflijas No, bueno, puede ser Bueno, tampoco le causa gracia, ¿eh? No sé Espero que no diga nada Qué sé yo ¿Vos superaste el shock De haberlo visto a Diego? No No, ¿qué tengo que superar? No puedo No es fácil para mí superarlo Diego le salvó la vida a Mauricio ¿Cómo que le salvó la vida? Sí, es un poco difícil de contártelo Un poco largo Pero sí, le salvó la vida Y ahora Mauricio siente que le debe algo a Diego Entonces, bueno Por eso pasa todo esto Bueno, pero Mauricio, Mauricio Pero ¿y vos qué? A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa con el apasionado de Diego? Que la verdad que es como el apasionado de tu papá Ya sabés qué es lo que me pasa con Diego No sé, es mucha casualidad todo ¿Entendés cómo nos seguimos encontrando? Yo tengo así la sensación de que Diego No va a desaparecer de mi vida nunca Nina, ¿no te parece que estás un poco paranoica? No No, no estoy paranoica Bueno Es más Mauricio le ofreció a Diego Que se venga a trabajar con nosotros a la granja ¿A la granja? Sí ¿Y vos te parece que eso lo vas a poder tolerar? No, no Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Porque me quedé pensando En cómo me despachás Y vos no tenés ningún derecho a tratarme a mí así Yo tengo derecho a hacerte lo que quiero ¿Entendés? ¿Te podés ir de acá? Bueno, te estoy pidiendo que bajemos Y yo te estoy pidiendo que te vayas Yo con vos no tengo nada que ver Te vas ¿Sabés lo que sos vos? ¡Una mierda sos! ¡Mierda! ¡Eh, che! ¿Qué pasa? ¡Ferchu! ¡Cortala, por favor! Decime lo que quieras Igual no me joden Yo con vos no voy ni a la esquina Te vas de acá Te lo digo Sos una mierda Sos una mierda Porque te estoy pidiendo que hables conmigo Que me escuches Y te hace a la que no te importa nada De golpe no te importa nada ¡Basta! ¡Basta las pelotas! ¡Basta las pelotas! ¡Eh, eh, eh! No me puedo concentrar Quiero leer Pero, Ferchu, ¿qué te pasa? Si querés hablar Te quedás Ahora, si querés pelear Mirá Carretera y tacuagujua Te rajas No, mejor me voy, Pampa Me voy porque si no No sé cómo termina esto Me voy Mierda Te quiero a vos Siempre te quise a vos Ya lo extraño a mi papá ¿Sabés qué? Por un lado Estoy contenta que Diego se vaya con él Porque así no está tan solito Tan viejito El viejito no va a enterrar a todos Vos hoy estás más raro que otras noches, ¿eh? Ya, eh, eh Raro no, eh Prefiero que no lo nombremos No hablé de él A ver si cree que lo estamos llamando Y se vuelve Y por supuesto Que no va a ir a un gallo Aldazoro escucha y siente El silencio evita las mentiras Y de lo que se evita No puede haber arrepentimiento O sí ¿Ves que estás más raro que otras noches? Ni un chiste a Aldazoro le hiciste Mirá que hoy te la dejó servida Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan bien Yo también Hacía muchísimo tiempo que no me sentía así tan bien Me da un poquitito de miedo el... El no poder tratarte como necesitabas en este momento Pero... Pero... Yo la verdad Sentí como si lo hubiéramos hecho toda la vida Porque viste que puede no ser así Digamos, ¿no? Uno se acuesta con una persona Se da un beso Los dientes se chocan Se abraza El codo se hunde En un lugar equivocado O sea, justamente ¿Cómo se sigue? Pum, cabezazo ¿Cabezazo? Pum, cabezazo Imposible continuar Ruidos extraños Final de todo Uy, remontable ¿Es compañera de la facultad? No No, es docente de la facultad Es profesora Ella es la que... La directora de la tesis de Julita Es la que diseñó la tesis de Julita Una persona encantadora Estuvimos charlando La verdad que... Se nota que sabe de lo que habla Qué interesante, ¿no? Que sabe de lo que habla Es lindo, ¿no? La invitaste a salir Es una señora Es amiga de Julia Es amiga de Julia Una señora Que es casada No sé, no le pregunté Pero, ¿qué pasa? Que... Perdón ¿A qué viene ahora Todo este interrogatorio? ¿Que hay una escena de celos? ¿Eh? ¿Yo celos? ¿Tenemos una escena de celos? A mí no me toquen No, a mí no No, coquillas no Vos sabés que a mí no me gustan las coquillas No te gustan las coquillas Pero te reís No, no ¿Ves cómo se te va No, no, no? Santiago, de verdad Es muy importante No, no puedo esperar hasta mañana De verdad, te digo Estoy muy asustada, ¿no? Es urgente Por favor, te pido Necesito verte ahora en la oficina Sí, esta noche Ay, disculpame Por favor, disculpame Ya sé que estás en una fiesta Sí, sí Ya sé que estás con tu mujer Pero de verdad, Santiago Es urgente Y es muy importante Bueno, está bien Está bien Nos vemos ahí Chao No, no, no No, no No, no No, no Como tantas madrugadas enterrados en un coche En una calle sin luz, una calle sin nombre Jaque, vete ¿Querés jugar otro? No, no Julia no me está tirando buena onda con Diego Me molesta un poco esa desconfianza A vos tampoco te veo muy contento ¿Querés que te diga la verdad? Me llama la atención tu insistencia de que ese tipo venga a trabajar acá Moreno es otra cosa No tiene idea de la empresa, de los pollos, de los probióticos, de la sangre Me hace bien, me hace bien estar con él Es un tipo leal, firme, seguro Y además de cuidarnos de Julia, de Carolina, de Alfredo, de los ayudantes de Alfredo Vamos a tener que cuidarnos de que este tipo nos acerque a la casa de al lado Error Sobre el negocio de la casa de al lado En su momento no pienso charlar con Diego ¿Qué? Estamos superados, André Necesitamos más gente trabajando ahí Y Diego tiene Hambre De arreglar su vida de alguna manera Yo le veo facultades que ni siquiera él todavía descubrió No, 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 Mauricio No, no, no Me parece muy riesgoso Siento Dejá que fluyan las cosas No te sientas desplazado tampoco Si ocurre el milagro de que él venga acá con nosotros Quédate tranquilo, no te pongas celoso Un abrazo Ay, Dios A ver, chiquita ¿Qué está pasando? Tuve que salir rajando de la fiesta La llevé a María a casa Le dije cualquier verdura, por supuesto Que se me ha chocado con el auto ¿Eh? Pero acá me tenés hermosura reventadita de mi alma Acá me tenés para que veas que me importás mucho ¿Qué te pasa? Decime qué te pasa Tengo un atraso ¿Qué? Que tengo un atraso Y no me animaba a hacer el té sola en mi casa Para, 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 para ¿Qué quiere decir que tenés un atraso? Que tengo miedo, eso quiere decir Y que estoy sola con esto ¿Miedo? ¿Tenés miedo? ¡Páñitos tengo yo, carajo! ¿Cómo vas a estar embarazada? ¿Vos no vas a estar loca? ¿Cómo puede decir que nosotros dos nos quedemos embarazados? Pero vos estás loca Explícamelo porque no puede ser, carajo ¡Somos gente grande! Que embarazada... No, no, no ¿Ves por qué no me gusta ser la amante? No me gusta tener esta clase de problemas Bueno, para, para, para un poquito Porque, o sea De todas formas todavía no... De todas formas tengo que saber Qué pasa Y lo voy a hacer sola Igual, aunque vos no quieras No, sola no Y además todavía no está definido Y tranquilicémonos un poquitito los dos, ¿eh? No está definido Puede ser... Puede ser un error, nada más ¿Entendés? Yo soy muy regular No entiendo Puede ser de Paco, tonta Estás embarazada de Paco Estás embarazada de Paco Con Paco tengo otros cuidados, nene Ahora entiendo más Vas a hacer una cosa Te vas a hacer ya mismo ese test ¿Eh? Y me decís ahí qué pasó ¿Eh? ¿Sabés cómo se usa eso? ¿Eh? Haces un pis, el tecito ahí, la rayita ¿Te das cuenta? Rápido ¿Te vas a hacer? Sí Sí ¡Ve allá! Tranquila Solo quiero cuidarte Y que tengas un sueño muy tranquilo Hasta mañana, doce ¡Ve allá! ¡Ve allá! Vine corriendo a contarte lo que vi ¿Qué? Los chicos estaban juntos en casa ¿Entendés lo que te digo, no? ¿Qué pasa, Ro? ¿Falta mucho con ese tema, linda? No, hay que esperar unos minutos ¿Unos minutos? ¿Cuántos minutos hay que esperar? ¿Eh? Es hacer un pis nada más Y mojar esa... ¿Qué es? Es como un palito de tela ¿Qué es eso que se pone ahí? Yo me acuerdo que es mucho más rápido ese té Yo... Si llegó a pasar algo, yo te juro ¿Qué haces? ¿Estás loca, vos? ¿Qué estás haciendo? Explícame un poco ¿Qué te pasó, puto de mierda? ¿Te asustaste? ¿Te pensaste que me habías premiado? ¿Eh? ¿Qué tenías pensado? ¿Mandarme una carnicería? ¿Eh? ¿Te arrepentiste por unos putos momentos De mezclar el trabajo con el placer? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? Vos estás limada Vos inventaste todo esto Nada más que para joderme a mí ¿Me enferma? Vos estás loca Nada es tan fácil ¿Qué sé? ¿Qué te pasa? ¿Qué es ese vestido? ¿Es idéntico al vestido que tiene María? ¿Y no sabés cómo me calienta Que te pongas la ropa Como la que tiene María? Yo soy mucho más perra Que tu María Ay, Dios Sí, ya lo sé Ya lo sé Hermosura de mi vida Bestia Loquita Loquita del... Ay, loquita del diablo Cómo me gusta Cómo me gusta Bestia Lo que no se me va Es la sorpresa de haberla pasado también, Fercho ¿Y el hambre? Después le dijimos que estaba para bajar la caña Yo sabía que iba a ser otra cosa Y fue otra cosa ¿Y ella? Digo, porque entre el tratamiento, la tragedia ¿Hace cuánto que esta pobre mujer no le veía la cara a Dios? Ni lo pensé, ¿eh? ¿No? Ni me importó No Me encantó En serio, ella estaba bien Pudo manejar la situación Nos reímos ¿Está bien? Chinchino Chinchino Porque, entre otras cosas ¿Sabes cuánto hacía que yo no le veía la cara a Dios? Anota Anota En serio ¿Cómo sigue esto ahora? No sé Por lo pronto Me siento más relajado con ella Me siento como si estuviéramos más unidos Como que las distancias son más cortas Qué joda Casualmente todo lo contrario a lo que me pasa con Julia Bueno, con Julia no podés comparar ¿Cómo que nunca? No Nunca Nunca nada Una palabra cálida Nunca un descanso Una charla sin planteos urgente Nada Julia no pudo ni vestir, ni vestir Ni nada, de nada, de nada ¿Cómo te cambia la voz, eh? Y la mirada Cuando hablás de Julia Hay que ser boludo para seguir enganchado con una mina así, ¿no? ¿Cómo va a traer a Moreno a la casa? Es una estupidez Encima quiere entrometernos nuestras cosas ¿A la casa de al lado? Sí, a la casa de al lado está loco Bueno, ya lo vamos a espantar Sí, ¿cómo? No te olvides que es un héroe público Casi se hace matar para salvarlo a Mauricio ¿Para qué haces? ¿Dónde vas? Pero, Andrés Andrés Te va a hacer mal, por favor Reemplazar me quiere Eso quiere Me dijo exactamente lo contrario Y eso me da más desconfianza Como si yo no lo conociera No, no creo Seguramente te quiere destinar a otra cosa Él seguramente nos quiere separar Por las peleas que tenemos nosotros Él nos compró con peleas incluidas ¿Eh? Todo el mundo tiene su talón de Aquiles Y este chico Diego Que aparece como un salvador También lo debe tener Mirá que lo investigué Está limpito, limpito Bueno, también investigaste la casa de Julia No encontraste nada Nosotros nos podemos bancar La nueva mujer de Mauricio Pero alguien que nos quiera separar Si la cosa viene así Ya vamos a encontrar la forma de persuadirlo Para que se aleje de la casa No, 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 no Lo voy a abordar Tarea para el hogar Sacarle la bombachita A la parda de tu mujer A ver, por favor ¿Qué tenemos que hacer? Me tenés que dar la bombachita No, no, en serio Fuera de joda por el talle, ¿viste? A ver, yo voy y me voy ¿Querés mi bombachita? Por favor, dame ¿Querés mi bombachita? Bueno Entonces sacámela con los dientes, puto ¿Qué dijiste? Que me la saques con los dientes ¿Qué dijiste? Dale, puto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mi casa Tu madre y tu padre durmiendo Y vos Ese vestido te lo hizo con tanto cariño Tu abuelo Lo usá para revolcarte ¿Acá vos? En realidad no, no estábamos nosotros Tomate la puta que te parió Andate de mi casa Que no es entre mi hija ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dame este vestido de mierda Que me trajo mala suerte Primero me vas a dar una explicación ¿Qué estás haciendo con tu vida? El ascenso tenía que ver con esto ¿Vos qué querés? ¿Que yo sea como vos o mamá? Pero la... ¡Mirad! ¡Pegame! 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 ¡Dale! ¡Pero no me prejuzguen La puta madre que me parió! Quiero morirme Quiero morirme No, quiero morirme Antes de darme cuenta Mi hija es una... ¿Qué haces con tu vida? La estás tirando a la basura Tenés toda la vida por delante ¿Cómo puede ser? Acá en el living de tu casa Caliente como una yegua ¿Vos? ¿Pero qué pasa? ¿Qué gritos son esos? ¿Por qué están peleando? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Vos por qué estás con eso puesto hasta ahora? ¿Pero qué les pasa? ¿Nadie me va a decir qué está pasando acá? Tu hija y yo discutimos Y ahora se pasó de la raza ya esta Pero explícame ¿Qué hizo? Me voy a dormir ¿Me vas a decir qué pasó? Nada Nada, no pasó nada Simplemente discutíamos con papá Porque yo le dije que me quería poner este vestido Para el casamiento Nada más ¿Pero qué te pasa? ¿Vos qué pensás que soy yo? ¡Boluda! ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Andate de acá! No, ¿sabés qué me pasa a mí? Que yo preferiría que me dijeras Que no me lo vas a contar Antes que me mientas No te lo pienso contar Y te vas de acá ¡Te vas! A menudo los hijos Se nos parecen Así nos dan la primera satisfacción Esos que se meen Ahí están los sueños Creciendo a la par de nuestros hijos Hasta que al fin Descubrimos que son hijos de la vida Tienen sus propios sueños Toman sus propias decisiones Nos confunden Nos traicionan Dijo Schiller No es la carne y la sangre Sino el corazón Los que nos hace padres Aldazero, anda la puta que te pagó ¿Qué haces, mamá? Hola, hijo ¿Qué pasa? Mira, no sabés Ricardo y Rosario tuvieron una discusión tremenda Ninguno de los dos me quiere decir qué pasó No, a mí es tan fácil discutir con papá Seguramente fue por alguna pelotudez No te aflijas Estamos tan acostumbrados a pelearnos Nosotros No, no En esta casa las peleas son Madre contra hija Y padre versus hijos Pero ellos dos siempre están de acuerdo Son cómplices Es muy raro esto, hijo No, mamá ¿Qué te vas a poner loca hasta ahora? Bien ¿Eh? ¿Vas a hablar con ellos? No, mi amor Justo vos, pobrecito Que tenés tus hijos Bueno No, pero vos no parecés tan triste como esta tarde Y además tenés El olorcito del perfume de Martina Sí, sí Y decime una cosa ¿Lo tuyo es pura intuición? ¿O hubo alguna paloma mensajera? Pero, ¿y qué me tenía que haber contado La paloma mensajera? Ah, no sé Porque yo no te pienso contar nada Nada No he cantado Me voy a dormir Y abandona el café Que si no nos vas a pegar uno junto a la noche Mirá Si planteo es porque todavía seguís caliente Por lo que pasó con tu viejo Ya lo hablamos eso, Lupe ¿Eh? A ver si nos entendemos Primer punto Lo de mi viejo no tiene nada que ver ¿Ok? Mi viejo se hubiera enterado de todas maneras Porque yo no tengo nada que condorle a mi viejo ni a nadie Primer punto Además la manera en que se enteró No fue culpa mía Y esa fue la cagada Bueno Sí Otro tema Lo de planteo ¿Sí? O sea, me rompe soberanamente la pelota Que cada vez que te digo algo sea un planteo Yo te estoy haciendo una aclaración Nada más Bueno Que no soy el hombre de tu vida Nada, mirá Javi Si vos lo querés entender así Entendelo así ¿Ok? Mi discurso es otro Mi discurso es que esta historia no da para más Pero Lupe, creí que estábamos intentando algo nosotros dos ¿Me puedo sentir parte del intento? Pero totalmente Bueno Como parte del intento digo que el intento no va más Escuchame, loco Un temita Tenemos afinidad Está todo bien Tenemos piel Eso está ok El tema es que yo, pará Al mismo tiempo necesito sentir otras cosas Y como no las siento Te digo lo que te digo No va para más ¿Se entiende? Sí Y ya te dije Que no te quiero para novia ¿Eh? Eso no pará, por fin ¿Por qué? Porque, loco, te estoy O sea Te estoy hablando claro Me parece Esa es tu necesidad Yo sí necesito un amor ¿Entendés? Necesito sentir otras cosas Que no me pasan Y no te quiero poner mal Ni nada Simplemente te pido que Bueno, no sé Te banques la que me pasa Me sorprende tu llamado ¿No es muy temprano para vos? No, quería nada más Agradecerte Por cómo me recibieron ayer Tu tía y vos En tu casa No sé, viste Qué sé yo Hace poco tiempo Que vine Que estoy acá en Buenos Aires Y Y bueno, no sé Más allá de mi círculo Me hace bien conectarme Con gente interesante Bueno, gracias Bueno, más que interesante Igual vos sos extraño Estás medio así como Como en tu burbuja, ¿no? Como, no sé Las cosas distintas así Como que no te caben O Si es así No sé cómo haces Yo soy medio distinto Bueno, son estilos Yo llevo una vida tranquila Sin sobresaltos Y tampoco pido mucho más Va, sí Manteno lo que ya tengo Que es mucho Y en esa realidad Estoy bastante Tranquilo Qué papo Me mandaste Me da la impresión De que estás como loco Porque te sacuden Un poco esa parcimonia Sí, sí Che Escuchá Te jodes si Si te llamo El fin de semana Para No sé Para hacer un plan Hola Ah, te quedaste callado Mirá que me prometiste Que me ibas a mostrar la granja Y ayer no se pudo Sí, yo te dije Que te iba a internar también Bueno Bueno, dale Hablamos Un abrazo Era Lupe Está un poco solo Llegó hace poco Y se encontró Que toda la familia Se vino a vivir acá Entre los malagueros Me caen mucho mejor Los hombres Que las mujeres Ellas con esos pechos Turgentes Que muestran A todo el mundo ¿Qué haces? Pará Pará vos Estoy viendo Uy, ya me lo sirvieron Gracias ¿A quién hablabas? ¿A quién hablabas? Con un cliente del bar Que me pidió una receta Y creé que se la pasaba Por teléfono Qué atento, ¿no? Qué atento él La propina que dejó Bárbaro Por eso le di bola Buena onda Ajá ¿Y a vos? La noche ¿Te sirvió un poquito Para clarificar las ideas? No mucho De Diego te estoy hablando Sí, de no mucho Te dije Uh, bueno Bueno, no Pero es que Algo tengo que hacer Porque Qué sé yo Mauricio está como empecinado En que Diego Trabaje con nosotros Es increíble ¿Eh? Diego Moreno Sí, Diego Moreno El hombre que le salvó la vida Sí Pero en que iba a ser El que a vos Te la partió en dos La vida, Diego La vida Cuando estás Alrededor Yo soy Feliz ¿Y esto? ¿Firmaste un contrato grande? Sí Me voy de gira A Viedma Pero Ese no es el motivo de hoy Mirá Te traje medias lunas Y no las tortitas negras Que te llevé a la clínica Veo Voy progresando ¿Se puede saber que festejamos? Anoche vine Vi Me fui y volví ¿Viste qué? Que estaban hermosos Que hoy te levantas cantando Y que tenés una mirada increíble Una mirada nueva tengo Porque anoche Sentí que volví a formar parte de la vida Ay, qué suerte Que estoy aquí Para compartirlo con vos La otra vez no pude Sí, qué suerte que estás Diego me hizo sentir amor Qué lindo sentir amor Es hermoso amar Hace muy bien Sí Hace tan bien que no sé si no tengo ganas de llorar Ay, no, Lina Por favor, no llores No Creo que esto merece, no sé, una risa ¿Eh? No pienso llorar Tomás, hermosa Las chicas que no saben reír Jamás van a bailar Muy bien eso No, mamí Para mí no Para mí no Que yo tengo que salir a hacer un par de cosas Pero qué pasa Que hoy se borran todos ¿Y el resto de las familias? ¿Qué pasó? ¿Siguen los cortos de circuito? Bueno, por ahí andan Pero se atrasan a propósito Para no verse Qué familia Por Dios Bueno Cambio de vernos Que esperemos Su majestad ¿Acepta usted Compartir un desayuno conmigo? Sí, quiero No ¿Me permite? Qué divino sos Por favor Enseguida estoy con usted A ver Un poquito de cafecito Bien El olor al perfumito de Martina Todavía no se te quito ¿Qué querés? Te cuente Yo quiero que me cuentes Todo No, todo no Todo no Porque no son cosas Que se hable con una madre ¿Pero por qué las madres Siempre nos tenemos que perder La mejor parte? Qué confesión Sin herir susceptibilidades Ni contar intimidades Porque los hombres no cuentan intimidades Dale Bien Bien, ma Bien, bien Salió todo bien Martina feliz Yo feliz Y Ahora nos vamos juntos al sur Bueno Pero juntos ¿Cómo? ¿Empezamos? Juntos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Juntos ¿Cómo? ¿Mamá? ¿Juntos? ¿Qué sé yo? No, bueno Para mí me parece que primero tendrías que saber Si lo que sentís por ella es algo serio Yo siento Que cada uno Le puede espantar los fantasmas al otro Eso Pero que eso nada más ¿Cómo es, Diego? Que Martina solo te espanta los fantasmas de la chica Que podía ser la madre de mi nieto Eso nada más significa Martina para vos ¿Qué hora hiciste el último control? Esta mañana a las seis cuando entré Lo medí y todavía reunían los requisitos No lo puedo entender ¿Qué pasó? Qué cagada ¿Y hay más muestras? No ¿No hay más muestras? ¿Cómo están? Buen día Buen día Hola ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Alfredo falleció? ¿Alguien? Una esperanza ¿Qué pasó? Que ese no fue de las manos Siéntate A ver Con los Anticoagulantes La sangre mantiene intacto su estatus durante 45 días Aquí con la doctora Hicimos una variación en la fórmula del citrato trisódico Bueno, no viene al caso Para tratar de llegar a los 60 días con sus cualidades en perfecto estado Hace hoy la doctora un control en el día justo número 50 Y nada Que la sangre está envejecida y que ha perdido parte de sus propiedades Sí, sí Pero ganaste 5 días Es un optimista No, pero está muy bien eso, Alfredo Si pudiera ayudarlos, la verdad Bueno, créanme que comparto las mismas alegrías y las mismas frustraciones del equipo Yo confío mucho en ustedes Gracias, Doval, gracias Nosotros también tenemos alegrías para compartir Porque una de cal, una de arena Hemos, este aumento que ha habido en la levadura de los probióticos Bueno, esto ha beneficiado mucho el crecimiento de los pollitos Ah, bueno, muy bien Felicitaciones Eso me pone muy contento Eso es lo más importante para mí ¿Y cómo la miro a los ojos? No, no voy a poder mirarlo a los ojos Me voy al comedor Y Diego también se fue Así les dejamos el campo libre y pueden matarse si quieren Eh, espera Ven acá ¿Podés tratar de darme una explicación a un tipo fracasado y con poca educación como yo? ¿La puede entender? No se trata de educación O sí Vos viste cómo es Santiago Es un tipo caballero Educado Inteligente Sí En un punto, no sé, me confunde, ¿no? ¿Y cuánto hace que estabas confundida con él? No, no hace mucho tiempo Es casado este tipo Sí, es casado, pero con la mujer se lleva pésimo ¿Y por qué no se separa? Porque tiene una hija chiquita Ajá, ajá ¿Y Paco qué? ¿De verdad? ¿Vos te vas a casar con Paco? Sí Bueno, a mí me parece que no te podés casar con el pingüino ese si te fijaste en Santiago Y Santiago se fijó en vos A Paco lo necesito, papá ¿Sabes lo que eso significa, Andrés? Que Alfredo disimula Disimula Pero está totalmente compenetrado en la investigación Estaba en el día 50 de seguimiento Sí, pero eso se pinchó Bueno, sí, se pinchó, pero está cerca Está ahí Qué bien que hicimos entrar a Alfredo acá, ¿no? ¿Y cómo sigue? Va a seguir probando Eso es lo que distingue a un científico de gente como nosotros Prueba, va, tal vez modifica alguna pequeña tontería Y sangre Sangre por 60 días, 90 días Sangre eterna ¿Puedo pasar un temita más terrenal? Cómo me va a encantar taparle la boca a ese Gandini Lo que tengo que hacer es, bueno Tratar de consolarle un poquito a Alfredo Porque no quiero que sienta demasiada frustración No se sentía bien Bueno, después que le consigas terapeuta a Alfredo ¿Cómo vamos a hacer para organizar el tema de los stands en los supermercados? Ah, sí, sí Julia ya presupuestó y cierra A mí me parece que hay que instrumentarlo El paso que sigue es hablar con los gerentes comerciales Ah, está bien, está bien No está bien, quédate Justo estaba diciéndole tu proyección en los supermercados Sí, es imprescindible eso Sí, claro, claro También me decía que falta alguien para hablar con los gerentes comerciales Bueno, pero como nosotros no necesitamos en esta empresa incorporar a nadie más ¿No es cierto, mi amor? Esa admiración que me tenía mi papá Rob, pará un poco Estuviste toda la tarde llorando allá Te va a entender tu papá ¿Qué pasó además? No sé, no fue nada Fue una cosita de nada No me mirés así, por favor Me ponés mal a mí Tomá la agüita No seas tonta ¿Eh? ¿Qué fue lo que hicimos? Un polvito nada más Un polvito de amigos ¿Eh? Chiquita Buenas tardes ¿Podemos hablar? ¿Qué querés sacar, papá? Necesito hablar con él Si quiere pasamos a mi oficina ¿Qué haces acá? ¿Qué haces pocho? ¿Eh? No ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Nada Paquito ¿Qué pasa, preciosa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? María ¿Qué? ¿Ves si mi marido está ocupado? Sí, está ocupado ¿Con quién está? Está con... Con mi papá Gloria me dijo que nos vio ¿Y fue corriendo a contar a mi vieja? Sí, obvio Ay, tío, lo que son estas dos Tremendas Tremendo ¿Y Julia? ¿Qué quiere? Me quiero bajar No sé Hablar con vos, Germán Igual ahora te vas a enterar Para, vení 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 acá Tranquila Cualquier cosa que me tenga que decir Vos podés estar presente Pero no quiero Que me cierre en la salida Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Resistiré Que he ido frente al mundo Me volví Me volví CC por Antarctica Films Argentina